Podemos denuncia ser víctima de una persecución tras los sucesos de Lavapiés y pide despenalizar la venta ambulante para poner fin a la criminalización sistemática que para la formación política sufre el colectivo de los manteros por buscarse la vida. Podemos ha denunciado que su formación está siendo víctima de una persecución por la postura que ha adoptado sobre los disturbios del barrio madrileño de Lavapiés tras la muerte de un mantero por infarto. Asimismo ha anunciado que van a registrar este lunes en el Congreso una proposición de ley para despenalizar la venta ambulante y poner fin a la criminalización sistemática que a su parecer sufre el colectivo de los manteros por buscarse la vida. Lo que proponemos con esta ley es volver a las épocas en las que desde hasta el 2016 era una falta administrativa vender bolsos en la calle, no una sanción penal ni con penas de cárcel, que lo que además provocan es que estas personas nunca puedan regularizar su situación después de 14 años viviendo aquí. Tras lo sucedido, Lavapiés, el PP del Ayuntamiento de Madrid ha pedido la dimisión de Manuela Carmena si esta no cesa la aconseja la Romy Arce. Si Manuela Carmena no está en condiciones de cesar a Romy Arce, a Rita Maestre, a todos aquellos que tienen responsabilidades políticas en los disturbios que se produjeron, nosotros ya hemos dicho que quien tiene que dimitir es Manuela Carmena. No puede ser que Manuela Carmena anteponga el interés de su equipo de gobierno al interés general de la Ciudad de Madrid. Algo que Carmena ha descartado. La alcaldesa además ha hecho un llamamiento por el diálogo en una ciudad que según ella se caracteriza por ser de paz, donde se respetan las ordenanzas y se valora la policía municipal. Gracias por ver el video.